Gritaciones a las parejas que reiten amor y la paz Un hogar feliz, un amor Le pedí a Dios una esposa linda Como tú, y me concedió la oportunidad De conocer a ti, mi amor Oh, 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 y me enamoré Sigo enamorando más de ti Contigo estaré, te protegeré Hasta la muerte me amaré Eres mi esposa, una linda rosa Tú eres para mí, y yo para ti Eres mi esposa, una linda rosa Tú eres para mí, y yo para ti Bendiciones a las parejas que le bendigas Que reiten amor y la paz A las parejas Le pedí a Dios una esposa linda Como tú, y me concedió la oportunidad Reconocer a ti, mi amor Oh, 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 y me enamoré Sigo enamorando más de ti Contigo estaré, te protegeré Hasta la muerte, hasta la muerte Hasta la muerte te amaré Y yo para ti Y yo para ti ¡Verdad aplausos!